Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más Más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero desde la gran oscuridad No quiero gesagt ¡Suscríbete! Pues eso es que me deseo Quiero decir, por favor Y en más y más Cómo deonder vida en el camino Y en más y más En más y más En más y más Y en más y más Ni me你可以 de ir mar a los A través de la gran oscuridad Esa Becky ¡Suscríbete! A través de la oscuridad 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 A través de la oscuridad